Toma buena nota de estos false friends si no quieres caer en sus garras. Envy. Envy suena a enviar, pero no. Si tienes configurado el email en inglés, sabrás que enviar es send. Envy es envidia. Envidia cochina. O envidiar. ¿Verdad que cartoon suena a cartón? Pues ojito, porque cartoon es dibujo animado. Cartón es paperboard. ¿Y qué me dices de advertisement? A mí me suena un poco a advertencia. Pero nada que ver. Advertisement es un anuncio publicitario. ¿Qué me dices de balloon? Porque balloon suena a balón. Pero tú ya sabes que balloon es bol. Te parece un poquito, pero no. Porque balloon es globo. El que inflas para el cumple del peque. Pues ya sabes, a tomar notita y a hacerte un diccionario de falsos amigos. Y si conoces alguno más, me lo dejas por aquí. Gracias.